El amor es el rey, el amor es el rey El amor es el rey, el amor es el rey El amor es el rey, el amor es el rey Lo lloré, lo lloré, lo lloré Si acaso me lloré Si se quede sin llorar Ya persisto, Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!